Hola, talentos, ¿cómo están? Iniciando esta tarde del primer día de Talentland Latinoamérica, donde tenemos increíbles conferencias como la que ahora quiero presentarles. Como saben, vivimos en un mundo digital. ¿Se han preguntado ustedes qué pasa con actividades como el arte? Hoy para abordar este tema nos acompaña Manuel Mendoza. Él es director general de Cultura Mercadológica. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pamela. Muy buen día. Muchas gracias. Estoy muy, muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo un poquito esta tarde. El gusto es todo nuestro, Manuel. Sé que nos vas a contar cómo crear alternativas tecnológicas para impulsar proyectos artísticos, así que te cedo el espacio para que nos cuentes más. Muchas gracias, Pamela. Pues bueno, bienvenidos, bienvenidos sean todos. Como ya lo dijo Pamela, mi nombre es Manuel Mendoza. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y también soy actor. Y estas dos profesiones me han permitido poder desarrollar mucho de la creatividad que tengo y de mezclarlas una con la otra. Menciono el tema de la creatividad porque es una de esas estrategias o una de esas líneas que vamos a abordar el día de hoy durante esta charla. La comunicación y el arte pudiera parecer que no se mezclan, que no van entre sí. Sin embargo, como les decía, el poder tener estas dos profesiones a mí me ha ayudado mucho para poder poner una al servicio de la otra. Pero para poder hacerlo es sumamente importante el poder desarrollar la creatividad. ¿Por qué? Por ahí Pamela mencionaba una frase que es que vivimos en un mundo, en una época en la que la tecnología está presente en absolutamente todos los lugares o todas las cosas que hacemos. Prácticamente desde que nos levantamos hasta que nos dormimos estamos en contacto con algún aparato o con alguna manifestación de la tecnología. Por lo tanto, hay muchísimos sectores, muchísimas industrias o muchísimas profesiones que día a día se ven beneficiados con la tecnología. Mucho más en este año que la pandemia nos ha orillado a estar al 100% enfocados en esta modalidad. Sin embargo, también hay otros sectores como el sector cultural, el sector artístico, que todavía están muy desfavorecidos y que están todavía muy lejanos a poder ser impulsados por la tecnología. Si bien hay algunas industrias dentro del sector cultural, que platicaremos ahorita más adelante, que sí tienen un impulso o un desarrollo tecnológico bastante considerable y que todo mundo conocemos y que es muy notorio para todos. Hay otras ramas que apenas están empezando a incursionar y que necesitan muchísimo de implementar estrategias tecnológicas para poder llegar cada vez a más personas. Repito, hay algunas cosas ya hechas, hay algunos bosquejos sobre lo que se pudiera llegar a tener, pero todavía hay mucho trabajo por hacer y definitivamente ustedes como talentos pueden poner eso, su talento, a disposición y al servicio del arte. Como les platicaba hace unos minutos, quiero empezar mezclando también el tema de la creatividad, porque es sumamente importante para poder lograr crear estas estrategias. Vivimos también en un mundo donde toda la creatividad es solamente para unos cuantos, que solamente unas cuantas personas de la sociedad son creativos y tenemos que empezar por desmitificar esto. La realidad es que todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, es un ser creativo y nosotros como seres estamos todo el tiempo creando de forma constante, no solamente en el trabajo, en nuestro día a día estamos creando a manera profesional, a manera personal, a manera espiritual o en cualquier ámbito de nuestra vida. Como seres humanos, como seres creadores, estamos creando en todo momento, y decía, creemos socialmente, porque así se nos ha enseñado, que la creatividad es solamente para unos cuantos, que solamente algunos tienen esta habilidad. Y por lo general se le atañe a artistas, músicos, personas que se dedican al teatro, personas que tienen contacto más en el día a día con el tener que crear piezas, con el tener que crear pinturas, esculturas, etc. Sin embargo, todos, como les decía, somos creativos. Y este paradigma viene desde temas también sociales, empresariales, ¿no? Cuántas veces en cualquier rama que nos encontramos, al momento de hacer la presentación de un equipo de trabajo, de un proyecto, decimos, la parte creativa de este proyecto es fulanito, 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 o el departamento sutanito, y ellos van a presentar esta otra parte, ¿no? Y entonces segmentamos, y le damos esa facultad o esa habilidad a unas cuantas personas, y nosotros le quitamos esa facultad y esa habilidad a otras, ¿no? Cuando la realidad es que no. Todos somos seres creativos. Y todos somos seres creativos porque, sin afán de meterme como en una definición literal de lo que es la creatividad, yo la podría explicar como la facultad de usar el conocimiento previo que tenemos sobre cualquier cosa, reordenarlo y crear nuevas formas para hacer esas cosas que ya existen, ¿no? Ejemplo concreto, toda la marca de Apple, ¿no? No, los celulares cuando Apple apareció ya existían, las computadoras cuando Apple apareció ya existían, sin embargo, lo que hizo Steve Jobs fue ser creativo y utilizar el conocimiento previo que tenía sobre algo que ya existía para crearlo de una forma diferente, para modificarlo, para poder solucionar cosas en la vida de las personas distintas a lo que ya existía podía hacer. Y entonces lo que hizo al momento de crear esta nueva forma de ver las computadoras, de ver los celulares, esta nueva forma de interactuar con ellos, fue impulsar una nueva era, comenzar con una nueva era, al grado de que hoy en día absolutamente todos los celulares son inteligentes, todos los celulares son touch y en un principio parecía que eso no podía existir, ¿no? Entonces, desde ahí la creatividad llega a darnos un ejemplo de que simplemente con pensar un poco diferente las cosas, con buscar una nueva manera de hacer las cosas, estamos siendo creativos. No necesitamos inventar el hilo negro, no necesitamos inventar un producto nuevo a lo que ya existe. De qué manera puedo utilizar ese conocimiento previo que ya tengo de las cosas para reordenarlo y crear nuevas formas de hacer las cosas para impulsar ese algo que ya existe, ¿no? No es sencillo, para poderlo hacer necesitamos desarrollar también un pensamiento lateral. Y a qué me refiero con desarrollar un pensamiento lateral es no irnos a la literalidad de las cosas. No irnos a hacer las cosas como todo mundo nos dice que tienen que hacerse, ¿no? Pero para poder generar ese pensamiento lateral necesitamos trabajarlo, necesitamos entrar en contacto con ellos, con él, perdón, y necesitamos desarrollarlo. Y desarrollarlo es eso, buscar diferentes formas de hacer las cosas para encontrar diferentes estrategias que nos hagan cumplir el objetivo deseado o lo que estamos buscando. Y una de esas estrategias, uno de esos caminos es la tecnología. Entrando directamente al tema del arte, yo me dedico principalmente al teatro. Sin embargo, he tenido la posibilidad de entrar en contacto con otra cantidad de disciplinas artísticas, de corrientes artísticas, en la que nos damos cuenta, como les mencionaba en un principio, que hace falta muchísimo trabajo para poder poner la tecnología a su servicio y poder impulsar estas estrategias, estas disciplinas, estas corrientes, perdón, y necesitamos impulsarlas porque el arte humaniza y el arte ayuda a generar conciencia y el arte te da otra perspectiva de las cosas que al final de cuentas nos ayuda a poder ver nuestro día a día de una manera diferente y poder impulsar nuestras actividades y poder desarrollar nuestras actividades con otra perspectiva, no solamente con la que tenemos. Y sin afán de meterme mucho en el tema de la pandemia, la pandemia nos ha venido a hacer crear cosas cada vez más. Antes del 2020 era impensable que el teatro pudiera verse a través de una pantalla, porque si lo veías a través de una pantalla entonces estabas viendo cine, por las emociones, por el trabajo, por lo que se tiene que generar en el momento de estar arriba de un escenario, en un espacio teatral, con la cercanía del público y con los estímulos que el público le da al actor para poder generar cosas. Era impensable tener que grabar una obra de teatro con una sala vacía, sin tener a una persona directamente a quien poderle contar una historia y sin saber qué es lo que estaba pasando en el público al momento de estar haciendo tu trabajo, porque no sabías cuánta gente podía estarlo viendo o qué estaba generando o qué se está generando en el espectador atrás de la pantalla. Otro caso pudieran ser los museos. A lo mejor antes del 2020 ya había algunos recorridos virtuales de diferentes museos, pero sin duda alguna hoy en día es una actividad diaria. Quieres visitar un museo en Europa que te pueda encantar e inmediatamente, como no puedes entrar, puedes hacer un recorrido virtual. Y antes no se manejaba, o a lo mejor sí existía, pero no se manejaba con tanta familiaridad o cotidianeidad, porque ir a ver una pintura presencialmente en el lugar para poder analizar o admirar el trabajo que el pintor o el escultor había hecho, generaba ciertos estímulos estando ahí. Hoy en día no, hoy en día buscamos la tecnología y son cosas que llegaron para quedarse, vaya, y que no van a dejar de existir a partir de ahora y que ahora el reto que tenemos que aprender a hacer o a desarrollar es hacer que convivan, que existan a la par y que entonces se siguen impulsando este tipo de estrategias tecnológicas para que el arte o ciertas corrientes artísticas puedan llegar cada vez más lejos, pero sin perder la parte presencial, que también es de suma importancia. Menciono la parte de los recorridos virtuales en museos con pintura, escultura y la parte del teatro, porque definitivamente son dos áreas que tienen un campo de acción bastante grande para ustedes como talentos que impulsan y desarrollan tecnología, ¿sí? Tienen gran campo de acción ahí para poder ser creativos, para poder crear nuevas estrategias, nuevas formas para ir llegando cada vez más y más lejos con ellas. Hay otras industrias que definitivamente tienen la capacidad o han tenido la capacidad de generar estrategias y lo voy a poner como ejemplo rápidamente porque a nivel universal todos conocemos estas industrias y todos conocemos lo que la tecnología ha hecho en ellas, ¿no? Por ejemplo, la música, la industria de la música, decimos que es una industria porque es una corriente artística, pero es una corriente que deja infinidad de millones de dólares, pesos, euros, lo que sea, por todo el mundo. Y hubo personas que pusieron la tecnología al servicio de la música al grado de que hoy, a no muchos años de distancia, escuchamos música en el celular a través de plataformas como Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, Vivo, y hace algún tiempo no lo hacíamos así. Hace algún tiempo teníamos, y repito, no muchos años, a lo mejor 10 años, 15 años, cuando mucho, pues escuchábamos música metiéndolo en un iPod, ¿no? O en un reproductor. Y al final de cuentas tenías la música contigo a todos lados, pero no estaba dentro de una plataforma, y era poner la tecnología al servicio de esta industria, pero de una manera diferente, es decir, que ha venido evolucionando la tecnología en esta industria. Y si nos vamos tiempo atrás, antes de poder tener un iPod y poder tener la música dentro del aparato y tenerla contigo todos los días, escuchábamos música a través de un Discman, ¿no? Con los CDs, y sí, también lo podías traer a todos lados, pero no era toda la música que querías, te limitabas a cierto número de canciones que tenía el CD, ¿sí? Y también había tecnología distinta. Y si nos vamos más atrás, eran los cassettes, y también había un aparato reproductor que tuvo que generarse o existir a través de la tecnología. Pero entonces, en algún momento, alguien vio la posibilidad de meter la tecnología en la industria de la música y comenzar a desarrollar diferentes alternativas para impulsar esta industria. Al grado de que con la evolución que ha tenido, el día de hoy tenemos estas plataformas en las que escuchamos música todo el día, ¿no? Y que hoy en día la industria de la música ha dejado de producir discos y cassettes y de producir infinidad de cosas para estar concentrada al 100% por acá. Y también podemos ver el cine, ¿no? Hace muchos años, aparte del cine, teníamos que comprar una película para verla en casa. Y después de la película en formato beta fue el VHS, y después fue el Blu-ray, y después fue el DVD y luego el Blu-ray, hasta que llegamos hoy en día a ver cine desde la comodidad de nuestra sala a través de estas plataformas. Entonces, es otra industria que también a alguien se le ocurrió meterle más tecnología, meterle más cabeza, poder ser creativo para poder generar también lana, porque al final de cuentas, el poner la tecnología al servicio de estas estrategias, o de estas, no estrategias, perdón, al servicio de estas corrientes artísticas, es también generar lana, ¿no? Y al ponerlo al servicio, genero lana, pero también potencializo y modernizo y hago muchísimo más grande el arte, ¿no? Entonces, todos estos centros de rentar películas, como en algún momento fue el Blockbuster, pues hoy en día no existen, porque a alguien se le ocurrió hacerlo de manera digital, utilizando tecnología distinta, haciendo que la industria del cine también evolucionara, y, pues generando nuevas corrientes, nuevas formas de entrar en contacto con ellos, con estas plataformas. La ventaja que han tenido también estas corrientes es que han sabido mantener ambas partes de la industria vivas, ¿no? Y entonces, disfrutamos de la música de forma presencial cuando vamos a un concierto, pero también disfrutamos de la música cuando estamos en casa y prendemos un estéreo, pero también disfrutamos de la música cuando conectamos nuestro Spotify, nuestro celular, nuestras plataformas musicales, en cualquier lugar en el que estemos. Y en el cine es exactamente lo mismo, ¿no? Disfrutamos de las películas cuando podemos ir al cine, disfrutamos de las películas con lo que podemos tener en casa, que en algún momento se compró y que si nos gusta lo volvemos a ver, y disfrutamos de las películas a través de estas plataformas. Entonces, ¿qué estrategias tenemos que llevar a cabo para poder potencializar otro tipo de corrientes, no? ¿De qué manera puedo ser creativo para ver una necesidad, para ver una oportunidad de potencializar una corriente artística desde la tecnología e implementar algo nuevo? Y no necesariamente tiene que hacer una aplicación o un aparato, hay que buscar diferentes formas de poder hacer las cosas, hay que buscar diferentes formas de hacer que estas corrientes artísticas lleguen a más personas a través de la tecnología, ¿no? Y que en el caso del teatro, por ejemplo, no es nada más algo, ¿cómo llamarlo? No es una corriente que esté completamente alejada de la tecnología. Y me voy a permitir volver a compartir la pantalla, me voy a ir a otra diapositiva que tengo por acá, donde podemos ver un poco de estas cosas que en el teatro en particular ya existen, ¿no? Por ejemplo, el tema de la publicidad en el teatro. Antes se hacía en medios de comunicación, espectaculares, periódicos, etc. Hoy en día la publicidad se hace a través de las redes sociales, se hace a través de un mensaje de WhatsApp o WhatsApp Business, se hace a través de mandar la invitación a través de un mailing. Y toda la parte de la publicidad antigua o la forma de hacer la publicidad anteriormente sigue existiendo, pero cada vez es menor, ¿no? O el tema de los boletos. Antes para poder entrar a un espectáculo teatral necesitabas comprar un boleto físico. Hoy en día los compras de manera digital y con un código QR entras sin ningún problema, al igual que el cine, ¿no? En el tema de la escenografía, antes se hacían escenografías muy grandes para poder contar una historia. Hoy en día las escenografías se ponen, proyectan como esto que podemos ver aquí, ¿no? No hay nada, el escenario está vacío. Solamente hay actores, pero estamos viendo diferentes escenarios, estamos viendo diferentes lugares en los cuales se desarrolla una historia a través de una grabación y una proyección que se puede llevar a cabo gracias a la tecnología. Y por último, pues antes para poder generar una inversión en el teatro se buscaban patrocinadores o tú tenías que poner tu dinero. Y la tecnología también ha venido a impulsar y a mostrar algo distinto con las plataformas de crowdfunding, ¿no? Kickstarter, por ejemplo, que ahora puedes crear un proyecto teatral, musical o lo que sea a través de estas plataformas sin tener solamente un peso para poder producirlo, ¿no? Entonces, repito, son cosas que en algún momento a alguien se le ocurrió que alguien dijo ¿Puedo generar lana a través de esto? Sí, pero principalmente puedo hacer llegar el arte a muchísimas más personas o modernizar el arte o hacer que el arte evolucione con algunas estrategias tecnológicas, ¿no? Entonces, estos son solamente algunos ejemplos de lo que existe en el teatro, de lo que existe en las industrias artísticas. Y más que decirles qué estrategias podemos tomar para poder hacer que esto siga creciendo y que se siga impulsando, la invitación es a que cada uno, haciendo uso de esa creatividad, haciendo uso de esa capacidad humana que tenemos para poder crear, pensemos de qué manera puedo contribuir yo a la evolución, a la digitalización, a la modernización de estas corrientes, ¿no? Sin dejar a un lado lo presencial, sin dejar a un lado el fin por el cual existen estas corrientes, sin dejar a un lado el contacto físico en una obra de teatro, en una exposición, con la pintura, con la historia, con el actor. Sin dejarlo a un lado, pero ver de qué manera podemos seguir creciendo, podemos seguir impulsando y podemos seguir llegando a más personas, porque al final de cuentas, lo repito, el arte humaniza y la gente necesita, la sociedad necesita entrar en contacto con cualquier tipo de corriente artística para poder llevar una vida mejor, para poder sacar emociones, para poder desahogarse, para poder liberar estrés, para poder pasar un momento de ocio, pero un momento de ocio sin que sea tirarnos a ver la televisión, programas de risa, ¿no? Un momento de ocio que deje, un momento de ocio que nos ayude a seguir pensando, a seguir buscando formas para llevar nuestra vida diaria a todos lados. Repito, la invitación es esa, de qué manera ustedes talentos, ustedes jóvenes de Latinoamérica pueden tomar esa necesidad que tienen algunas corrientes artísticas, tomar el talento que ustedes tienen y llevarlo, unirlos y buscar creativamente de qué manera podemos hacer las cosas distintas. Me encanta, Manuel, muchas gracias. Oye, pues, tenemos muchos talentos escuchándonos y nos da tiempo para una preguntita. Mencionabas que al final del día, pues, todos somos creativos, es algo que es parte de nosotros, ¿sí? Entonces, todos estos talentos que nos están escuchando ahora mismo, que nos están viendo, pues, seguramente son desarrolladores, ingenieros, todos tienen un perfil distinto con habilidades predominantes. Por favor, recomiéndanos cómo o con qué herramientas podríamos desarrollar o potencializar más habilidades creativas. Híjole, es una buena pregunta y me toma, me tomo por sorpresa, porque al final de cuentas, ¿de qué manera podemos desarrollar diferentes herramientas creativas? O más bien, las formas en las que podemos desarrollar esas diferentes estrategias creativas son muy variadas y cada persona las puede trabajar de forma distinta, ¿no? Me vienen a la mente como ejercicios, que no sé si puedan ser como estrategias, pero un ejercicio muy sencillo sería desde la profesión que yo tengo, ver en qué momento de mi día a día, de mi trabajo, me toca ser creativo y cómo reacciono ante ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor llega a una situación en particular en la que me toca ser creativo en ese momento y me bloqueo y no sé cómo hacerlo. Y entonces en automático dejo, o sea, bloqueo mi mente y dejo de pensar en de qué manera sí puedo llevar a cabo cierta actividad para pensar que es algo muy complejo que no puedo llevar a cabo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? En mi actividad diaria, ¿qué retos tengo todos los días o en qué momentos logro identificar qué es una oportunidad para ser creativo y cómo reacciono ante eso? Otra estrategia, por ejemplo, es evaluar las formas en las que se hacen las cosas y pensar de qué manera podemos hacerlas diferente, ¿no? O también esta parte que les mencionaba en un principio de desarrollar el pensamiento lateral, ver de qué manera se... de qué... ¿cómo decirlo? Tomar un aspecto en particular y tratar de encontrar las n cantidad de formas en las que se pueden llevar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ejemplo como súper vago y súper sencillo. En una hoja de papel anotar todas las cosas que se me ocurren para lo que puede servir una liga, ¿no? Es un ejercicio sumamente sencillo, pero empezaremos sin duda alguna anotando que la liga sirve como para juntar cosas y amarrarlas y punto, se acabó y a lo mejor terminamos con que la liga puede servir también para sacarnos un pelito enterrado, ¿no? Y pasando también por esta parte de la liga sirve para molestar a alguien si se la aviento. Y entonces empezamos a darle a los elementos o a nuestra profesión o a nuestro campo de acción diferentes formas de darle vida, diferentes formas de hacerse. Y entonces podemos darnos cuenta que si somos un poquito creativos, se pueden abrir infinidad de caminos, ¿no? No sé si contesté bien tu pregunta o no. Sí, Manuel, pero quiero aprovechar este espacio para que los talentos sepan que vas a tener un taller, que nos cuentes más y que en este taller puedan conocer muchas más estrategias y otras formas también de contactarte. Cuéntanos, ¿cuándo es tu taller? Sí, el taller es el próximo miércoles, creo que es miércoles 18, no, miércoles 11, perdón, miércoles 11 a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Y vamos a profundizar un poco más en lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a platicar también un poco más de la creatividad, es un workshop, entonces habrá también que participar activamente en algunas de las las actividades que se hagan y entonces ahí habrá oportunidad también de poner en práctica algunos ejercicios para comenzar a buscar diferentes estrategias para poner la tecnología al servicio del arte y poderlo impulsar. Perfecto, pues ya escucharon talentos, no se pierdan el taller que estará dando Manuel el miércoles 11 a las 6 de la tarde en nuestro canal de workshop. Manuel, muchísimas gracias por todo tu tiempo, pues ahí nos vemos en el taller Perfectísimo, muchas gracias a ustedes, ojalá que se puedan meter y acompañarnos en el taller. Repito, esto fue solamente un bosquejo, empezaremos a profundizar un poco más el miércoles. Gracias Manuel, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!